A la entrada de la cooperativa Alejandro Montesvioc a barrio que crece aceleradamente en la ciudad Sáchila de Santo Domingo, los esposos Rick Chalema tienen su local en donde venden productos de primera necesidad requeridos por los habitantes del sector. Y vuelta de Ibarra traía lo que es tomateado, granadilla, tomate de carne, ahí vendíamos nosotros. Nuestros invitados pertenecen a una población chimboracense que la encontramos a lo largo del territorio ecuatoriano dedicada a esta actividad, la venta de productos que nos brinda la madre naturaleza. Alejandro y Janet atienden solicitamente su negocio con el que obtienen los ingresos suficientes para tener una vida digna para la familia que incluye su pequeño Dilan y el segundo vástago que está por venir. Aquí encontramos, aquí de productos, lo que es legumbres, encontramos cebolla, tomate, pimiento, pepino, brócoli, lechuga, col, hierbita, acelga, espinaca, cebolla blanca, ajol y naranjilla, pepino, albergita, fréjol, zapallo, así y vuelta lo que encontramos, encontramos lo que es fruta, lo que es fruta, encontramos sandía, granadilla, manzana, uva, guineo, naranja y mandarina, y lo que encontramos, arroz, aceite, atún, hay para aseo, tenemos jabón, jabón de baño, hay cloro, todo para lavar ropa, fideos, hay de todo aquí. El trabajo significa la satisfacción, para mí es para mantener a mi familia, para sacar adelante a mi familia, eso es el trabajo, y para vestir, para comer, para todo necesita el trabajo, para mí, para vestir, para comer. ¡Gracias!